Sí, fíjate, nosotros el 10 de febrero le anunciamos a la población en un comunicado que en la reunión del Consejo de Coravega ese día se había aprobado la rescisión de manera amigable entre la empresa AAA Dominicana y Coravega del contrato y que esa rescisión tenía un periodo de 3 a 6 meses. Estamos precisamente en el mes número 5, desde febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 5 meses, lo que significa que ya el mes que viene se cumplen los 6 meses. El proceso va muy satisfactoriamente para ambas partes, estos son procesos que se toman tiempo. Primero lo que es la elaboración de un contrato de rescisión que conlleva una serie de cláusulas, luego un personal de nosotros que tiene que ir a capacitarse con ellos para poder asumir esas funciones. Ahora mismo estamos trabajando en lo que tiene que ver con la parte tecnológica, o sea, toda la base de datos de esa empresa tiene que ser transferida a Coravega. Entonces tenemos que adaptar nuestro software, nuestros equipos para que puedan asumir todas esas informaciones. Ya se están transfiriendo, se están haciendo las pruebas, se están evaluando algunos de los vehículos que van a pasar hacia la institución. O sea, el proceso va muy bien y ya el mes que viene, o a finales de este mes o el mes que viene, pues ya el traspaso es definitivo. ¿No van a contratar a ustedes a otra empresa para cobrar? Bueno, hasta ahora el Consejo de Coravega solamente nos autorizó a la rescisión y a que Coravega asumiera esa parte. Recuerden que esto es una decisión de un consejo de 20 miembros. Yo soy el director, pero ejecuto lo que ese consejo me ordene. Hasta ahora lo que se nos ha ordenado es a la rescisión del contrato y a que Coravega asuma esa función. ¿Tienen ustedes los empleados que van a necesitar para ese nuevo trabajo? Sí, lo que vamos a hacer es que vamos a asumir gran parte del personal de ellos, porque ya es un personal calificado, tiene ya casi cuatro años, conoce bien el tema. Entonces vamos a, se han hecho ya las evaluaciones también, parte de esta transición, y lo que vamos a hacer es asumir gran parte de ese personal. ¿Cuando ustedes asuman, se le va a anunciar a la población? Sí, correcto. Se le va a anunciar, inclusive, por ejemplo, la factura va a tener una, la parte gráfica va a ser diferente y algunos de los uniformes se van a variar. O sea, se va a notar que hay un cambio, un relanzamiento y que ya realmente Coravega ha asumido el control comercial aquí en la provincia. ¿Con relación a esto, un mensaje especial a nuestros ciudadanos? No, nada. Nosotros, yo sé que hay alguna cierta incertidumbre porque se anunció, la gente entendía que eso era simplemente que nos dieran una llave y ya eso es un proceso. Pero claro, se está cumpliendo al pie de la letra, como mismo el Consejo lo autorizó y ya pronto pues asumiremos de manera total. O sea, se está haciendo lo que el Consejo nos autorizó. Para terminar, antes que se nos olvide, ¿van a tener que devolver alguna cantidad de dinero a la empresa triple E? No, la, la, ¿cómo se llama? La negociación fue muy fructífera para ambas partes. Apenas había un préstamo que se nos había hecho en un momento para colocar algunas válvulas y esa parte sí se va a devolver. Pero, por ejemplo, los medidores que estaban instalados y algunos equipos que ya habían, pues la empresa lo dejó a la institución de manera sin ningún tipo de costo. ¡Gracias! ¡Gracias!